hola amigos bienvenidos a mxsurf y el mar a lo mejor pienso ya sabéis aquí fabricamos tablas de surf soy un surfista de hace muchos años ya y algo debo saber de surf cuando fabrico tablas para surfistas y que les vaya bien vamos a hacer vamos a hablar de cómo empezar en el surf cómo podemos empezar vale así que si siempre has querido probar el surf pero no sabes por dónde empezar no te preocupes con algunos consejos útiles y un poco de práctica pronto estará surfeando olas vale aquí hay algunos pasos básicos para iniciarte en el surf en este vídeo consigue el equipo adecuado muy importante conseguir equipo adecuado no cualquier tabla no cualquier cosa no no por lucir una tabla pequeña necesitarás como mínimo pues una tabla de surf una correa para el para el tobillo que le llamamos invento un traje de neopreno si el agua está fría pero como sabemos que siempre está fría no sé que sea de un país raro que tenga el agua caliente con tiburones pues neopreno seguro asegúrate de elegir una tabla de tamaño adecuado para tu nivel y habilidad y peso en mis vídeos de youtube vas a poder ver cómo elegir tu tabla busca cómo elegir tu tabla y ya vas a ver qué tabla necesitas este un montón de vídeos y lo repetiré una y otra vez qué tabla necesitas para iniciarte en el surf vale porque ahí fallamos muchísimo dos aprende técnicas básicas antes de entrar al agua debes saber cómo remar y cómo ponerse de pie en la tabla si tienes que practicar en la orilla hazlo vale tú practica la playa hasta que te sientas cómodo con estas técnicas practica la arena y luego vete al agua a las orillas a las a las espumas a practicar remada y puesta en pie remada y puesta en pie de ir practicando de ir haciendo una y otra vez te va a ir saliendo de forma natural si no pues vas a una escuela ya que te digan lo mismo y que espero que te estén mirando otro busca un lugar adecuado busca un lugar adecuado es que necesitas que haya que haya espuma de ola vale en la orilla espuma de ola mucha espuma de ola al principio si eres un principiante busca un lugar con olas pequeñas y lentas que no tengan mucha fuerza que no den miedo vale también es importante asegurarte de que de que tenga un fondo de arena que no sea de piedra ni nada de eso vale para evitar pegarte una hostia contra las rocas y cosas de esas vale eso fondo de arena que tenga espumilla o las que no den miedo que sean flojitas que la espuma vaya lenta todo eso es súper importante para empezar por libre vale comienza en aguas poco profundas que des pie te empiezan aguas que des pie donde puedas tocar el fondo con los pies dar pie es donde puedas tocar el fondo con el pero hay que explicarlo absolutamente todo esto te ayudará a sentirte más seguro y acostumbrarte a la sensación de la tabla y las olas vale siempre que des pie espumas por la orilla más o menos como mucho que el agua por aquí como mucho para que veas cómo te mueve el mar etcétera 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 bueno tú practica practica y practica todo el tiempo boom 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 aquí en esta zona donde donde estamos hablando vale el surf requiere práctica y paciencia no te desanimes al principio no lograrás ponerte de pie o si caes en la tabla vale no te preocupes no te preocupes no te pones de pie o tengáis sigue intentándolo y pronto verás la mejor en tus habilidades vale recuerda que el surf es un deporte divertido o emocionante pero también puede ser peligroso si no te tomas las precauciones necesarias compra un invento siempre lleva la tabla atada al tobillo al tobillo vale con el invento lo que es una correa una cuerda de cinta que se compra con la tabla y es un accesorio que se compra que no viene con la tabla en muchas ocasiones vale siempre respeta las reglas del mar consulta las condiciones del tiempo y del mar antes de salir y nunca vayas solo al agua si puedes ir con un compañero con alguien que te vea con un niño pues con tus padres si vas con una escuela pues ya no vas solo vas con un grupo y está el monitor siempre mirando para ti con estos consejos básicos estarás listo para disfrutar del surf en poco tiempo vale así que haz solo esto empieza por aquí y a por ello venga un saludo y buenas olas nos vemos en más vídeos gracias 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 Gracias.